Yo quiero preguntar algo a la gente porque estoy un poquito triste, no entiendo, yo para la gente que no sabe, yo estoy en Estados Unidos, no he podido ver la serie, pero no entiendo por qué tanta gente está poniendo pali, 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 o sea, gente, necesito respuestas, necesito saber qué está pasando, qué fue lo que hice, en dónde me equivoqué. Yo no puedo, no puedo opinar, la verdad que me banco a las dos, banco pali, banco dali, quiero ver lo que dicen ustedes, así que nos vamos a estar leyendo. Arre, same, pali, ¿ves? Veo más y más pali. Arre, same. Digo, o sea, Marian Pablo ni siquiera vino a ver el en vivo y yo estoy aquí presente. Lo voy a agregar a Pablo, mira que se pone de acá, se controla todo. Va, va. No, no. Ya, ya, ya estoy viendo más Dali, ya me estoy ganando el corazón. Dali, Dali es endgame, Dali es endgame, pali es tipo.